Doña Pulula Bienvenidos a mi consulta. Yo soy el Brujo Político y esto es Santo Domingo Este Digital. En el día de hoy hemos recibido una llamada de César Fortuna aclarándome que no es su hijo que está aspirando a aconsejar, es su sobrino. También quiso aclararlo que su hermano Fortuna no va a pirar en estas lesiones. Aclararlo, mi querido hermano César Fortuna. Hoy, ay que bien, que bien me siento, me siento bien. Yo estuve ahí afuera el mercado de la mina y vine repleto de todo. Es una sed de todo. Vine con dos, con dos, sin grife. Me dieron de todo. Todos los comerciantes de la mina apoyando al Brujo. Sí, y gracias, gracias. Oh, ay, ah, ah, oh, pero apareció mi amigo José Veras. Mi amigo José Veras. Presidente de la Asociación de Comerciantes de Los Minas, del mercado de Los Minas. Amigo mío personal. José Veras. Mira, José, yo estuve ayer por allá y todo el mundo comenzó a darme de todo. Y luego yo preguntaba, pero baja, ¿por qué darme todo al Brujo? Si yo no tengo dinero para pagar eso. Y me dijeron, no, Brujo, eso se lo dejó. José Veras. Gracias, hermano José Veras. José, ¿a qué entre nosotros? ¿Tú estás pirando, Paola? ¿A qué? ¿A qué tú estás pirando? ¿Tú tienes que estar pirando porque tú das demasiado en todas partes? Bueno, José Veras. Si tú piras por un partido político, debe ser por el PPD. ¿Y por qué lo decís? Por las relaciones estrechas que tú tienes con Alejandro Barón. Quien a su vez es la mano derecha del canciller Miguel Vargas Maldonado. José Veras. ¿Va por el PPD? Eh, 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 eh. Sí, 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 sí. Es que tú eres muy amigo. Es que tú eres muy amigo de Miguel Vargas Maldonado. Es por el PPD que tú vas. Ah, ¿cómo? ¡Que sí! ¡Oh, pero ahora! Ah, ¿qué más? ¡Pal 20! ¿Qué te espera? ¡Pal 24! ¡Oh, qué! ¡Pues tú no para ahora! ¡Que está ineciso! ¡Pero tiene que decir! ¡Este coño! ¡Para uno sabe qué es lo que va a decir! Dime a ver ¿Qué? ¿Ahora tú vas a apoyar a gente para que lleguen gente buena y que salgan esos malos que están ahí? Sí. Dime que en el 24 tú vas y vas seguro. ¡Vas seguro! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas!